La Unión de Antioquia Además un cordial saludo a don Rubén Darío Botero Director del Canal Comunitario y a don William Toro Nuestro camarógrafo y editor También al demás personal del canal Quienes hacen posible que este Su programa social, cultural y familiar llegue hasta sus hogares Bueno y para continuar resaltando el talento artístico y cultural de nuestro municipio E interrenacionándolo con artistas de otras partes del mundo Pues hoy vamos a hablar de fotografía ¿Cómo no hombre Hernando? Como nuestro objetivo es resaltar y motivar el talento A un escondido que hay en nuestro municipio Y crear espacios de inversión de tiempo libre en las personas Lo cual somos conscientes que ayuda a formar un buen tejido social Hoy vamos a hablar con el fotógrafo Heriberto Bedoya González El famoso Voto González Oriundo de La Ceja Pero residente en La Unión desde hace muchos años Bienvenido hombre Heriberto a nuestro programa Dialogando con Café Literario ¿Cómo estás hombre? Saludos a todos los televidentes Del Oriente Antioqueño De La Ceja y La Unión En este famoso programa Hombre la fotografía no se ha pensado como arte sino como un oficio Pero es uno de los de las artes visuales más diversas y más completas Que llevan en sí la memoria y la historia de la sociedad Y los recuerdos personales Entonces Pero bueno González Continuemos con lo que dimos ¿Desde cuándo llegaste aquí a La Unión y cuándo empezaste con la fotografía? Yo empecé con el medio hermano mío Foto González de La Ceja En el 76 En La Ceja Después pasamos al retiro Y del retiro Vine a La Unión en 1979 Empecé en el local de Indalesia Guzmán Allá por donde es el comando hoy Que eran en ese tiempo no eran sino Vos y doña Carmen la de Foto Víctor Y cuéntame cómo Cómo te ha ido Desde ahí Cómo fue tu trayectoria Pues yo empecé con mi hermano como socio El cual llegamos en el 79 acá Y montamos a Foto González Teniéndolos en otros municipios La cual me tocó estudiar y profesionarme En el 91 la ley nos cobijó como profesionales Como fotógrafos, camarones y reporteros gráficos A ver hombre Usted también ha sido músico O cantante Háblanos un poco de esto Yo representé a mi pueblo La Ceja A nivel municipal Departamental En Radio 15 Hoy Voz de Colombia Bésame Y Y ecos de Río Negro Hombre Sabemos hombre Qué bueno Esa parte también hombre Sabemos que con la fotografía Que es lo que hace Se te conoce desde hace mucho tiempo Acá en la unión Has sacado adelante tu familia Tus hijos son profesionales ya Todos Cómo ha sido eso Cuéntanos un poquito Pues Ha sido una lucha Gracias a Dios Y a la unión Que han hecho de mí un profesional Algunos de tus hijos Han seguido la carrera de fotógrafo O no Sí Son En ese momento tres Hay unos que han estado En Estados Unidos Y en España Cubriendo eventos Y me siento muy orgulloso Porque todos Con mi profesión Han sido profesionales Lo he podido sacar Gracias a la lucha tuya Somos conscientes de eso Porque hemos convivido con vos Hombre Muchos años Y te conocemos Desde ese tiempo ¿Cómo te ha ido Con el cambio ahorita Tanto que ha habido De la fotografía Que ha pasado De la fotografía tradicional A la fotografía digital Pues el gobierno Reglamentó La profesión En 20 de febrero De 1991 Y para ejercer La fotografía Y la fotografía En Colombia Debe de estudiar En la universidad Y me gradué En ella Y en el círculo colombiano De reporteros gráficos En la católica De Río Negro Que bien hombre Eh Buen hombre Que te parece Entonces Si escuchamos Una declamación De nuestro compañero Hernando Para que hagamos Una pausa Mientras tanto A ver Bueno Esta es una poesía De Lindo Duarte Y se titula Silbando Ella le decía Con honda tristeza No silbes No silbes Lisandro Por Dios Te lo pido No ves Que al oírte Silbándome Apenas Si traes Un silbo Entre dientes Que en vez De tonada Parece un llorar Parece una queja Con ese Tu silbo Lisandro Te vi desde niño Subir a los cerros Y en las soledades Con cabras Y piedras Pasabas Silbando Silbando Las olas enteras Con ese Con ese Tu silbo Lisandro Te vi Ayer Hombre Llegar A mi puerta En busque Cariño Y con ese Tu silbo Lisandro Te vi Ayer Tarde Llegar Por la huella Tarayendo Tarayendo A nuestro Hijo Muerto Cruzado En la cruz Del caballo Como una maleta Y así lo enterraste Silbando Silbando Juntito A la tumba De tu pobre Vieja No silbes No silbes Lisandro Por Dios Te lo pido No ves Que al oírte Silbando El alma Presiente Desgracias Muy negras Y él Indiferente Oía a la pobre Como si lloviera Le mataron Un hijo A Lisandro En una pelea Alguien dice Que fue el comisario Por causa De una hembra Y pa' saber Si es verdad Lo que cuentan Afilando Como luz Un cuchillo Montado En su hallo Lisandro Se aleja En el rancho Hay tres cruces De dos Que antes eran La mujer Que murió Del disgusto Para siempre Descansa En la tierra Y Lisandro Se encuentra En la cárcel Pagando Su hombrada Metido Entre rejas Parece Que el día Que al pueblo Llegara Y supo Las cosas Cual fueran Pilló Al comisario Y cobró Le la cuenta Zampándole En medio De la panza Una puñalada Una puñalada Por cada legua Que cargando El cadáver De su hijo Anduviera Y la gente Oaquiana Comenta Que del rancho Elisandro Hasta el pueblo Hay más o menos Más o menos Dieciocho leguas Apenas Bueno hombre González A vos te tocó La época Donde Los camarógrafos O los Mejor dicho Los fotógrafos Anteriormente Metían la cabeza Por allá Como en un saco Y revelaban Las fotos Ahí o no No A mi no me tocó Esa época Porque yo Aprendí a revelar Con una ampliadora En un cuarto Oscuro Hacer todo El proceso De la fotografía De ahí 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 Me tocó Revelar blanco Y negro Y color En esas ampliadoras Porque sabemos Que esas cámaras Eran por allá Las primeras cámaras Que hubo Que se inventadas Por Joseph Nies Un francés Francés Y en 1816 A sus 51 años Sacó la primera fotografía A los 50 años de edad Y la coda Wayman Fue la que Empezó a producir Los rollos En Estados Unidos La Wayman Coda ¿Sí? O sea que Esa empresa Es norteamericana Esa empresa Empezó en Francia Pero actualmente Estados Unidos Vendió Francia Le vendió A Estados Unidos A la coda Oíste González Contame Acuerda Cuando tomabas Las Las fotos Digita Perdón Instantáneas Que salías Por ahí A los negocios ¿Cómo era eso? ¿Cómo te iba? No, a mí me iba Pues muy bien Simplemente De que Había que comprar Unos rollos Que eran muy costosos Porque ya venía Listos Para entregar La foto ¿Sí me entiendes? Uno mismo La revelaba Y la sacaba La máquina Las sacaba Para Entregarle a la gente ¿Hay una foto Grande? No Esas fotos Eran muy pequeñas Eran unas fotitos Pequeñas Y eran esas fotos Instantáneas Y eso El rollo Era muy costoso Porque eso Había que traer De los Estados Unidos Y de Japón El Fuji Y el Koda Y el Polaroid Eran los tres Rollos De eso ¿Vos revelabas Aquí mismo Dentro de la fotografía Inicialmente O la llevabas A otra parte A revelarlo? Yo aprendí Laboratorio Con el medio hermano mío En la ceja Y yo revelaba Toda clase de fotografía Acá A blanco y negro Y a color Ahorita ya si Pasaron de ser Ustedes los Que habían únicamente Y ya hay una cantidad De fotógrafos Acá en la Unión ¿Cierto? Ya han cambiado mucho Por la Que ha habido Mucha competencia Todo esto Pero a todos Les sirve El trabajito Todos Todos Levantan la vida Con ello Lo que pasa Es una cosa Carlos De que Por ley Hay En este país No han cumplido Las leyes Porque en este país Desgraciadamente Los gobiernos Si me entiendes Los gobiernos No han Hecho valer Esa ley Del fotógrafo Entonces Para ahora Hacer usted Un fotógrafo De un camarógrafo Tiene que Ser egresado De una universidad A ver Haber hecho Una carrera Como cualquier Como cualquier Profesional Una profesión Sí Buen hombre González Eso está Muy bien Hombre Pero Esa profesión Pues Con el tiempo Se va volviendo Con más interesante Y más reconocida Porque tengo entendido De que No sé cuál De sus hijos Era Que es como Reconocir Internacionalmente Claro Es que yo le digo El de Schneider Schneider Estaba en Estados Unidos Y en España Cubriendo eventos Internacionales Y mi hijo Fabián Ha estado en Perú El otro El niño Lo que pasa es que La fotografía Ha ido evolucionando Y los camarógrafos Todos Entonces ya Anteriormente Era como para Conservar nada más Los recuerdos En una fotografía Y después fue evolucionando Cuando salió En los periódicos Para Ya era Más gráfica Ya iba Ya iba En los periódicos Ahorita En los noticieros Ahorita Anteriormente Inició Con el cubrimiento De las guerras De las guerras Y todo Entonces fue evolucionando Y se fue Dando a conocer Mucho más Y se fue Perfeccionando también Y se va convirtiendo En un arte Claro Porque Sí Porque anteriormente Pues simplemente Las botas Era como El recuerdo De las familias Que alquilan la silla No más Pero ahora Ahora buscan Digamos así Que no haya mucha luz Buscan un panorama bonito O sea Tratando de que la fotografía Se volviera Claro Esa es la experiencia Que va haciendo A la persona Más profesional ¿Sí me entiendes? O sea La persona Que desarrolla Esa profesión Se va volviendo Más profesional Y el gobierno Quiere de que se Se vuelvan profesionales Esa gente Estudien En una carrera ¿Sí me entiendes? Para poder obtener Una tarjeta profesional Una credencial Que puedan estar En otros países Internacionalmente ¿Sí? A ver hombre Que nosotros Que nosotros Acordemos Hemos visto Que durante muchos años Aquí las únicas fotografías Eran Fotovíctor Con doña Carmen Y Fotogonzález En esa época La fotografía Pues no era No era como tan Digámoslo así Tan leciente Como ahora Porque apenas Estaba como empezando Sí Apenas simplemente Las familias En las primeras comuniones En los matrimonios Y lo que pasa Es que ahora La tecnología De los celulares Han acabado mucho La fotografía Pero Hay cierta gente Cierta Que les gusta Una cosa profesional Y consiguen Para unos eventos Gente profesional ¿Sí me entiendes? Y entonces Esa gente Que no ha estudiado Pues no tiene La experiencia Casi no las consiguen Y dicen Que de que hay Muchos Fotógrafos Ahora No La gente Mira el trabajo Se detalla el trabajo Y que le entrega a usted Y Le dan trabajo A esa gente profesional ¿Sí me entiendes? Sí Porque uno busca calidad Si uno busca una persona Busca un trabajo Con calidad Buen hombre Carlos Entonces ¿Cuál es la pildorita Para esta semana? Bueno Para esta semana Hay una cantidad De pildoras Que el frasco Se llenó Pero Vamos Por ejemplo Está lo de la El inicio Y la terminación De la segunda guerra mundial Que empezó Un primero de septiembre De 1939 Y terminó Un dos de septiembre De 1945 A los seis años Pero hoy Nos vamos A dedicar Un poquito más A hablar Sobre La semana De la paz Motivada Por la conferencia Episcopal De Colombia Y la cual Se está realizando En estos momentos Del 3 Al 10 De septiembre Hablamos de la paz Porque es que Muchos decimos De conseguir la paz De trabajar Por la paz De que hagamos La paz Y que esto De lo otro Que es que Este país Es muy malo Que es que Este municipio Es muy malo Que es que Este mundo Es muy malo Pero La cuestión Es que El mundo No es el El pedazo De tierra Donde estamos Parados Sino que El mundo Lo hacemos Los habitantes Y lo bueno Y lo malo Del mundo Lo hacemos Los habitantes Que estamos En él Entonces Si nosotros Estamos con Con el alma Llena de rencores De odios De envidia De ambiciones Y estar tratando De hacerle mal Al vecino O en nuestras familias No tener una buena armonía No va a haber un país No va a haber Un mundo Ni va a haber Un municipio Bueno Los gobiernos Pues Están allá Gobernando Pero Ellos no pueden hacer Que todo sea tan bueno Si los habitantes No empezamos Por ahí Y por Uno ser Se habla mucho De cambio Pero esos cambios Son Esas son unas banderas Que ya se están llevando Pero ¿Qué tiene que hacer uno? Empezar Por ser razonal Por ser racional También Y Hacer las cosas Lo mejor posible Viviendo en unión Con la familia Viviendo sin peleas Sin discusiones Llevando El diálogo En las familias Que es el núcleo De la sociedad Y si ahí empezamos A hacer las cosas bien Seguramente Que En las comunidades Va a haber Una buena armonía Va a haber Una buena unión Y vamos a vivir En paz Ese es el verdadero camino A la paz Empezar Por nosotros mismos Empezar Por nosotros mismos No es porque El otro Lo va a hacer Ah es que yo voy a cambiar El vecino No es que el otro Tiene que cambiar No el que El que tengo que Pensar en ser De buena gente Empezar En ser En tratar Bien la gente Es Debe ser uno Y enseñarle a los hijos Exactamente Empezar por el hogar Enseñándole A los hijos Claro Todo el mundo Tiene derecho Claro Entonces es la situación Bueno Entonces Ahí les dejo eso Esa pildorita Y esa reflexión Para que Todos analicemos Y no estemos Echándole la carga Al otro Que es que el otro Que es que el otro Que es que el día allá Que es que el día aquí Sino que Empieza por mí Y empieza por la familia Y por los Valores que se le enseñen Como dice Hernando A los hijos Bueno A ver Hernando Entonces ¿Quién es nuestra invitada Virtual de hoy? Bueno La invitada virtual De esta semana Es nuestra amiga La poeta Ella es de Chihuahua, México Carmen Julia Holguín Quien tuvimos la oportunidad De compartir con ella El año pasado En el sexto encuentro Internacional De Poetas al Viento Bienvenida Carmen Julia A nuestro programa Dialogando con Café Literario Hola Soy Carmen Julia Y Chaparro De Chihuahua, México Saludándolos Desde Albuquerque, Nuevo México Donde resido Quiero mandar un fuerte abrazo A Dialogando con Café Literario Agradeciendo la invitación A su programa Y felicitándolos Por su ardua labor Cultural Voy a leerles Algunos poemas De mi libro Escucha Un libro dedicado Completamente a la familia En este caso Los poemas Están dedicados A mis sobrinos Rebeca Nombre hebreo Que significa Lazo Nudo Recién nacida Sujetó a su madre Con el lazo umbilical Que las unía Evitando que cayera De lleno Al precipicio Encantamiento Para los cuates Derek Y Daniel Conjuro duplicado De abrazos Y de besos Con grandes dosis De ternura Contra la tristeza Y la pesadumbre La misma Pócima Mágica De risas Caras chorreadas Saltos Y gritos De doble efecto Balsámico Y sanador Amor A cuatro manos Para una Abracadabra Totalmente Infalible Que abre La puerta A la alegría Y a la fe Eco Del eco Del eco Te dicen Te amo Casi al mismo Instante El corazón Se aquieta Y quedas Encantada El collar Para Ale Y Roge La mamá De Rogelio Tiene un collar Mágico Que alivia El dolor Y a veces Ayuda a que el pequeño Se porte bien Y quiera compartir Sus juguetes Con otros chiquillos Con otros chiquillos Ella no lo usa Siempre Pero cuando el niño Se machuca un dedo Se tropieza Y se raspa la rodilla O extraña mucho A su papá El collar Alrededor de su cuello Lo tranquiliza Y muy pronto Los deja listos A ambos Para el siguiente round De la vida La mamá de Rogelio Tiene magia Milagro Para Esteban Dijiste En milagros No creo Hasta que Dios Me dé uno Con tus apenas Diez años Heridos Tu imposibilidad De ordenar El caos Que te confundía Y con todo Tu derecho Al reclamo Te digo Cuando te veo Reír Iluminando La oscuridad Que tocas Y te oigo Mirar Lo innombrable Que yo creo En ti Hacedor de fuego Mi pequeño Milagro Muchas gracias Espero que estos poemas Les gusten Y otra vez Dialogando con Café Literario Felicitaciones Muchas gracias Carmen Julia Por compartir Esas hermosas poesías Qué bueno Contar contigo De nuevo Y encontrarnos Muchos éxitos Y hasta una próxima Oportunidad González Danos Córticamente Algún pequeño Mensaje Que vos tengas O algo Alguna anécdota Que te haya pasado Más bien Una anécdota Lo más bonito Que me ha pasado En mi vida Es Que la unión Cuando llegué Me acogió Y He sido profesional Por ellos Y mis hijos Bueno Hombre González Qué buen hombre Eso está muy bien Bueno Hombre Carlos Entonces ¿Por qué Acabamos Rodeando este programa? ¿Por qué no No leen a sus poesías? Bueno Como estamos Hablando De la semana De la paz En la cual estamos Vamos Vamos Les voy a leer Una poesía Titulada Si queremos paz Consignada En esta antología Mangurruma De Frontino Antioquia En la cual De la cual Hago parte Y titula así Si por la paz Escribimos Promocionemos La unión Que haya más Integración Y haya menos Egoísmo Compartamos más Palabras Intercambiemos Más letras Que no se nos vaya El tiempo En tal Solo Bla 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 Seamos más Con los otros Personas Sin esas ínfulas Que como grandes Nos muestran Ante aquellos Que tienen Menos oportunidad Seamos felices Con todo Lo que la vida Nos da Compartiendo Sin misterios Sin buscar Protagonismos La dicha Está en ser Y en compartir Lo que se es Sin buscar Un pedestal Que nos aísle De aquellos Que por debajo Creemos Vayamos Donde vayamos Siempre hallaremos Amigos Que nos miran Con cariño Buscando Siempre Abrazarnos Esa es Toda la paz Que se pregona Y anhela Viviendo en armonía Y en muy buena Convivencia Podemos vestir Distinto Hasta en la sala Fúnebre Pero al salir De esta tierra Somos la misma Ceniza O igual Pasto De gusanos Bueno González Danos un teléfono Rápidamente Donde te puedan Contactar Quienes Quienes quieran Tus servicios O La dirección Mi correo electrónico Una conversación Una conversación Muy amena Llega Llega a todos Los hogares Bueno Nos vemos Entonces El próximo martes A las 7 de la noche Por el canal 8 O canal comunitario De nuestro municipio Y en repetición Los domingos A las 2 de la tarde Por el mismo canal Quien ama Quien ama Cultiva Y apoya La cultura Contribuye A la formación De un buen Tejido social Un abrazo Para todos Hasta pronto Chau Chau Chau